¿Cómo se va a encarar el partido? En esta situación pues tiene un índice más de relax que si te vas a jugar algo. Estoy convencido de que si nos fuéramos a jugar la vida allí le pondríamos muy difícil las cosas al Murcia. Ahora ya antes de viajar pues me queda duda por la relajación que hay en el equipo y porque hemos sufrido muchísimo y necesitamos un poquito también de estar tranquilos. Se está hablando mucho de tu renovación. ¿Ha habido ya algún contacto o hay que esperar a que termine la temporada? No, hay que acabar el partido y imagino que la semana que viene nos sentaremos, el presidente y Dani López Ramos y encararemos el futuro. A ver, la gente te pregunta por la calle, lo normal y lo justo es que sigamos trabajando juntos. Si el club quiere y mi predisposición es positiva y es buena. Estoy a gusto aquí, la gente me ha tratado con respeto y con cariño y no veo nada negativo como para poder pensarme el no continuar. Es una situación que la encargo con tranquilidad, igual que la gente tiene que estar tranquila si a la gente le apetece verme en el banquillo de la Extremadura. El club todo el mundo dice que se haga lo que Juan Sabaquiera. Bueno, yo ya te he dicho que yo creo que eso no va a ser un problema. Las dos partes tenemos un feeling especial desde que llegamos, las cosas han salido fenomenal y lo normal es que siga. No hay nada que pueda pasar por mi mente que diga que no voy a seguir en el club. Las dos partes estamos en sintonía y no creo que haya problemas. ¿Saba tiene claras cuáles serían las condiciones para continuar? ¿Que pondrían esa futurible negociación? Yo sí, yo tampoco exijo mucho, yo no soy de exigir. Además soy una persona agradecida, agradezco la confianza que el club depositó en mí en un reto tan complicado y no va a haber problemas. No va a haber problemas económicos, no va a haber porque no es una situación que a mí me altere muchísimo y me preocupe. En el tema de fichajes no me metí cuando llegué y poco me voy a meter ahora porque a mí me gusta trabajar tranquilo y ya he dicho muchas veces que no me gusta entrar mucho en la confección de un equipo. Sí, es verdad que me gustaría que si seguimos que se tomara en cuenta mi opinión sobre futbolistas que hay en la plantilla y que a mí me gustaría que siguieran conmigo. ¿Sufrir un poquito menos y dormir un poquito más en las condiciones? Sí, a mí me hace falta dormir, sí, la verdad. Pero bueno, si el año que viene, no, el proyecto es ambicioso, es un proyecto bonito de futuro y eso es una de las cosas que también me hacen a mí estar ilusionado y el poder pensar que vamos a seguir todos juntos trabajando aquí. Se supone que es un proyecto ambicioso para estar en los puestos de arriba y seguramente que dormiré menos todavía porque al final esto es así. O por abajo o por arriba siempre se sufre presión, los banquillos son así de complicados. ¿Volviendo al partido, Juan, es el momento de los menos habituales? Hombre, tendremos que dar entrada a chicos y a gente que no ha sido habitual. Yo creo que se lo merecen también. Y que se merecen el reconocimiento en cuanto a minutos en un partido de queda. Ojalá hubiéramos salvado la categoría antes y hubiéramos dado cancha a gente que está trabajando en el día a día muchísimo, que se esfuerza muchísimo por entrar en el once y que por unas cosas o por otras no han entrado. Entonces tenemos muchísimas bajas también y habrá que sacar a gente no habitual en algunos puestos y en otros tendrán que jugar los habituales. Creo que uno de los que te confirmaba es el ejercicio de la portería, ¿no? Sí, hombre, Sergio se merece el jugar algún partido, ¿no? Ojalá hubiéramos podido dar más minutos. Es un chico que trabaja fenomenal y que tiene unas condiciones increíbles. ¿Por qué no va a ser partícipe de una fiesta como esta? Yo creo que se merece el jugar. Has dicho hace un momentito que te gustaría contar contigo la opinión de algunos jugadores que te gustaría que se quedara. En ese sentido, ¿ha habido muchos que te hayan llamado la atención y te hayan sorprendido? No es eso. Simplemente nosotros hemos tenido una base defensiva muy buena y me gustaría contar con gente que lo ha hecho muy bien y que ha tenido un nivel. Me imagino que por parte de la dirección deportiva del club pensarán más o menos lo mismo, ¿no? Porque hemos sido casi de los menos goleados y, bueno, ahí yo creo que se fragua a la base de un buen equipo, de un gran proyecto, ¿no? Pero bueno, todos hablarlo y llegar a un entendimiento. Lo primero que hay que hacer es firmar el nuevo contrato y seguir y luego ponerse a discutir otra serie de cosas. Que no va a ser discusión, va a ser llegar a un entendimiento, ¿no? A priori, sí. Todo es llegar bien el domingo y a disfrutar del partido que yo creo que es para ellos, después de todo lo que hemos sufrido. ¿Va a ser un partido posible entre todos los jugadores de la legislatura el más importante va a ser para ti? Sí, es un buen campo frente a una buena afición y, como he dicho antes, un partido donde tenemos que disfrutar y dar lo mejor de nosotros. Pues hay que competir todos los partidos. La verdad que ha sido una temporada y hay que hablar un poquito de todo lo que te ha ocurrido en el principio titular indiscutible en el filial, siendo uno de los mejores porteros de la tercera extremeña y luego ese rol que te llegó de ir como segundo al final y sabiendo de alguna manera que tu sitio iba a estar en el banco, ¿no? Sí, fue un cambio grande, pero está claro que estamos a disposición del club, de lo que el club decida y decidió que tenía que contar en la primera plantilla y con la situación tan delicada que teníamos era comprensible que no contar, ser suplente, vamos. Y nada, yo asumí muy bien ese rol y ya estaba a trabajar para mejorar de cara al año que viene y cuando tenga la oportunidad, como este finde, pues hacerlo lo mejor posible. ¿Te gustaría quedar de la que viene en los trabajadores? Sí, claro que me gustaría quedar, es un proyecto muy ambicioso, es una ciudad muy bonita, es una gran afición y me gustaría quedar. Sergio, además de las circunstancias, el hecho de que uno sepa aceptar el momento y sentarse en el banquillo, pero trabajar diariamente con gente con experiencia y con gente con tablas, como es el caso de Doblas, por ejemplo, eso siempre a un portero le ayuda. Claro, al final hay que ser realista, saber en qué momento tienen en cada situación, saber que tienes 20 años, que el otro portero está haciendo un gran nivel, está haciendo muy buenos partidos y que tienes que aprender de él, mejorar y cuando te llegue la oportunidad, aprovecharla. ¿Un campo para gobernar? Sí, al final es un campo de primera división, ellos están jugando quedar segundo y tenemos que ir allí a muerte también. Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. Gracias. 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 Gracias.